¡Dónde está el carnaval! ¡Rápido, rápido, pasen por aquí! ¡Reviente el globo y gane un premio! ¡Ah! ¡Estuvo cerca! ¡Oye! ¿Por qué no se reventó el globo? ¿Quieres probar otra vez? ¡Un boleto por juego! ¡Mejor luego! ¡Tal vez tenga suerte con otros juegos! ¡Nos vemos luego, Ducky! ¡Nos vemos! ¡Bien hecho, novato! Gracias, Robby. Este trabajo es divertido y puedo ahorrar para mi bicicleta nueva. Bueno, si me necesitas, estaré en el juego de las canastas divertidas. ¡Sí, señor! ¡Ah! ¿Qué pasa si nos quedamos sin premios? No te preocupes. No pasará. ¡Bueno! ¡Rápido, rápido, pasen por aquí para ganar un premio! ¡Bueno, damas! El juego es sencillo. Lancen la tiara sobre la caja y ganen un premio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Buen intento! ¡Oh! 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 ¡Estuvo cerca! ¡Ah! ¡Prueba, Otavis! ¡Ja, ja, ja! ¡Después de todo, la tiara del premio se te vería muy bien! ¡Oh! ¡Seguro que sí! ¡Se vería mejor que esta! ¿Estás seguro de que esto cabe por el blanco? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Es fácil! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Jugaré otra vez! ¡Pasen por aquí, amigos! ¡Lancen la pelota en la canasta! ¡Si se queda dentro, ganan! ¡Promoción especial! ¡Dos pelotas por un boleto! ¡Ah! ¡Podemos hacer eso! ¡Lo haremos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Te toca! ¡Con calma! ¡Mah! ¡Ay! ¿Por qué no podemos hacerlo? ¡Mmm! ¡Je, je, 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 je! ¡Pasen, amigos! ¡Prueben a reventar el globo! ¡Mamá, ¿puedo, por favor? Cariño, ya jugamos mucho y son juegos difíciles. Hay que hacer algo más. ¡Ah! ¡Hola, Doki! ¿Cómo va todo? Muy lento. Nadie ha ganado premios y entonces nadie quiere jugar. ¡Nosotros tampoco ganamos nada! ¿No creen que es raro que no haya ganadores? ¿Crees que los juegos estén hechos para que no ganemos? ¡Sólo sé que algo aquí está mal! ¡Oye! ¡Yo no estoy engañando a nadie! ¡Por supuesto que no! ¡Oh! ¡Tal vez solo tenemos que practicar! ¡Después de todo, el encargado del juego de las tiaras sí pudo hacerlo! ¡Robbie también! ¡Metió la pelota en la canastá a la primera! ¡Sí, claro! ¡Es posible! ¡Entonces, ¿por qué no ganan más personas? ¡Quisiera saberlo! ¿Y si hacemos nuestra propia versión de los juegos en la casa club? ¡Oh! ¡Si practicamos, tal vez podemos regresar y ganar un gran premio! ¡Cómo hice! ¡Ustedes vayan! ¡Yo voy a averiguar cómo lo hizo! ¡Yo tengo que quedarme! ¡Pero buena suerte! ¡Vamos! ¡Hay que hacer nuestro propio carnaval! ¡Es hora de la ir! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos, es hora de partir ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda, algo que queremos saber ¡Gernabella nos hace club allá! Equipo Doki, prepárense todos, es hora de partir Hay algo que queremos saber ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! Pasen por aquí para jugar a las canastas divertidas ¡Muchas gracias! Creo que lo haré ¿Pruba otra vez? ¿Por qué no se queda adentro? Tal vez necesitamos más tecnología Iré por el tabletoide ¡Eso! Es casi del mismo tamaño de la caja en el juego de la tiara Bueno, voy a encantarlo ¡Buen tiro! Prueba otra vez ¡Guau! ¡Lo haces muy bien! ¡Guau! ¡Tienes muy buen tino! ¿Por qué no pudiste hacerlo antes? ¡No lo sé! ¿Mis sombreros son del mismo tamaño que las tiaras? ¡Deben serlo! Los sombreros te quedan Y la tiara rosa también ¡Sí! ¡La que lanzó el encargado! Pero las que yo lancé eran azules Y se sentían más pequeñas ¡Estoy segura! Apuesto a que las azules no caben encima de la caja El juego está arreglado ¡Para que no puedas ganar! Suerte para la próxima Tal vez yo debería intentar hacerlo Oye, novato ¿Cómo va todo? Ah, Robby Algo está mal Estos globos no están bien inflados ¡Y no revientan! ¡Shh! ¡Baja la voz! Los globos están bien No puedes dejar que ganen fácilmente No ganaríamos dinero Pero... Así hacemos las cosas, niño Si no te gusta Tal vez no estás hecho para el carnaval Oye, Doki ¿No me dijiste que alguien se ganó un gran premio aquí? ¡Jugaré hasta que gane! Pero no he dado ningún premio ¡Oye! ¿Por qué hiciste eso? ¿Sabes qué? Necesito tomar mi descanso antes ¡Vamos, Iko! ¿Entonces él no se ganó el premio? ¡Son unos estafadores! Y yo fui uno de ellos Pero yo no lo sabía ¡Vamos! ¡Hay que decirles a los demás! ¡Ah! ¡Sigo sin poder hacerlo! Ota, según mis cálculos No es tu culpa Con la velocidad de la pelota Y el ángulo de la canasta Tiene que rebotar y salirse ¿Pero cómo lo hizo el del carnaval? ¡Oh! Déjeme intentar algo, Mundi ¡Tengo buen chino! ¡Au! ¡Oye! ¡Estaba revisando las medidas! ¡Espera un momento! ¡La pelota se quedó! ¡Mmm! ¡Qué interesante! Déjame probar algo ¡Cuidado, Mundi! ¡Eso es! ¡Necesitas una pelota que ya esté adentro Para evitar que la segunda salga! ¡Oigan! ¡Tenían razón! ¡El juego de los globos está arreglado! ¡Y los demás también! ¡Los del carnaval usan trucos Para que parezca que es fácil hacerlo! ¡Ah! ¡Qué estafa! ¡Nunca voy a regresar! ¡Yo tampoco! ¡No trabajaré en un carnaval de estafadores! ¡Entiendo, Ducky! ¡Pero no van a dejar de engañar a las personas! ¡Es verdad! ¡Tenemos que demostrarles Que no es justo tener juegos Donde las personas no puedan ganar! Hmm... ¿Quién dice que no pueden? Tal vez solo tenemos que darles un poco de ayuda ¡Claro! ¡Bienvenidos de vuelta! ¿Quieren intentarlo? ¡Claro que sí! ¡Lanza la pelota en la canasta! ¡Si se queda adentro, ganas! ¿Puedes dejar una pelota en la canasta, por favor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Es como tú lo hiciste! ¡Y nos gusta seguir las reglas! ¿A ti no? ¡Ah! ¡Claro! ¡Oh! ¡Ganaste! ¡Ten tu premio! ¡Asegúrate de que tenga una pelota en la canasta! ¡Diles a todos! ¿Ah? ¡Hola! ¡Quiero intentarlo otra vez, por favor! ¡Claro que sí, Ramita! ¿Sabes? ¡El rosa es mi color de la suerte! ¿Puedo lanzar la tiara rosa, por favor? ¡Como la que usaste tú! Pero es exactamente lo mismo Si es lo mismo, ¿por qué no puede usar esa? Sí, deja que use la rosa Tiro por abajo ¡Yay! Cuatro más y ganaré una de verdad ¿Quieren intentarlo aquí? ¡Sí, sí, sí! Créanme, el rosa también es su color de la suerte ¡Diles a todos! ¡Ganador! ¡Diez veces seguidas! ¡Sí, fantástico! ¡Sí! ¡Quiero intercambiar esto por un premio Jumbo, por favor! ¡Claro que sí, señor! Oye, ¿qué estás haciendo? Hola, amigos, arregla el juego Los globos no estaban bien inflados Oye, Robby, ¿podrías traer más premios, por favor? Puede que se acaben ¡Doki! ¿Estás loco? Si la gente gana, no vamos a ganar dinero De hecho, cuando empezaron a ganar un poco Empezaron a jugar más ¡Mucho más! ¿Entonces jugar limpio es bueno para el negocio? ¿Quién lo diría? ¡Doki lo dijo! Amigos, gracias por este interesante día Pero, ah, Robby tiene razón No estoy hecho para trabajar aquí ¡Sí, donde hay un carnaval divertido, justo y gratis! ¡También yo! ¡Vamos a la casa club! ¡Bien equipo, Doki! ¡Tendremos la respuesta! ¡Qué divertida expedición! ¡Eso es! ¡De un ganador! ¡Ganador por aquí! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos!